gracias por seguir sintonizando nuestro canal mirando y compartiendo nuestro contenido por suscribirte según no te has suscrito te invitamos a hacerlo espero que estéis bien y que dios los siga bendiciendo grandemente ya sabéis que tenemos nueva sección donde vosotros sois los verdaderos protagonistas me podéis escribir contarme vuestra historia yo te escucho y te aconsejo y si queréis la hacemos pública para que sintáis el apoyo y el cariño de los y las suscriptoras ya sabéis nuestro lema más alegría menos tristeza más positivismo menos negativismo y seamos constructores y no destructores en nuestra sociedad y siempre dejemos esa huella positiva en nuestros seres queridos y por donde pasemos y nunca dejemos de luchar por nuestros sueños con constancia perseverancia y disciplina y puliendo ese don y ese talento que dios nos ha regalado y ahora si nos vamos ya al lío de lío así va la casa de sonia y les manda saludos me da mucha alegría ver la alegría que tiene sonia el positivismo que irradia cómo está luchando cómo se está esforzando cómo está poniendo de su parte porque eso también es bueno poner de la parte de uno estar con esa alegría estar con ese optimismo y esas ganas de seguir luchando esas ganas de esforzarse cada día ya sabéis que ella está con nosotros hemos tomado su caso le estamos ayudando en la medida que podemos también hay muchos suscriptores que se están sumando a la causa y eso me llena de mucha alegría eso me da mucho gusto ver que hay personas que se están uniendo que hay personas que están diciendo yo quiero ayudar quiero ver mejor a sonia quiero que recupere a sus niños quiero que sea una mujer diferente quiero demostrarle también que también se puede ser feliz que en esta vida no todo es tristeza lamento y lloro y que no todo es maldad y eso me alegra porque es verdad la vida nos da palos pero también nos da alegría y en la vida siempre hay que tirar para adelante hoy sonia se ve feliz se ve sonriente se ve que está luchando se ve que está esforzándose recordad que no la podemos estar grabando mucho pero lo poco los vídeos que me manda para mostrarme la casa con doña francis que es su amiga entonces eso a mí me alegra mucho verla alegre verla contenta verla que poco a poco ella va saliendo adelante que poco a poco con nuestra ayuda y pero también el esfuerzo de ella porque de nada serviría si sólo le demos ayuda y no a mí me llena de mucha alegría me da mucha ilusión y me anima mucho a seguir adelante y a darme cuenta que no todo está perdido que todavía se puede seguir y ella me ha enviado un vídeo que aquí se los voy a dejar para que vosotros lo podáis ver podáis verlo un poco a ella también cómo va la casa y todo eso que poco a poco la casa se va construyendo para la gloria de dios también por cada uno de vosotros que también habéis ayudado y especialmente a mi amiga con corazón de oro así que nada aquí está el vídeo buenas tardes mario aquí estamos con sonia sonia saluda ponerte enfrente sonia saluda a un mario ahí ahí está mire que le voy a mandar este vídeo porque no cargo mi teléfono que viene a cobrar uno mis centavitos pero aquí está sonia y aquí está cómo va la casa vamos a enfocar aquí un poquito mire mire que de qué tamaño la llevan ya pues sonia muy contenta por porque ya ahorita ya vio bonita su casa ese ya ya se la imagina ya en una hamaca ya acostadita junto a sus hijos pasándola bien pues sonia así es así es ya está grande en mi casa ya 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 estoy súper contenta con eso bendiciones para la gente también la con echar a la mano miren sonia hoy anda bien guapa ver ahí está ahí en ese conoce sonia ve solo un poquito de un toque de maquillaje y se mira más hermosa ahí le vamos a hacer bueno yo me voy a encargar de hacerle un look aunque yo le dije que le iba a maquillar pero no ha llegado a la casa todavía para que la mire usted diferente para que mire cómo se mira con un poquito de de manita ahí en la carita pues este es el el vídeo mario de la casita que se está haciendo mire el don pues muy responsable vino a trabajar hoy domingo también por tal de de tener la casita rápido verdad pues así es como es una persona responsable a su trabajo pues porque tiene palabra para hacer el trabajo entonces yo me despido con este con este vídeo y nos seguimos viendo estamos en comunicación ya habéis visto el vídeo verdad cómo van cómo va el avance de la casa la construcción de ella cómo está ella cómo se ve ilusionada cómo se ve feliz de ver que su casa ya va para arriba y también de la visita que tuvo la pgn que la pgn le hizo foto a las casas vio lo del material vio avances y entonces que esa noticia también a ella la tiene muy contenta y esa noticia también a ella la tiene con mucha alegría porque porque al final y al cabo se está viendo que vamos por el buen camino aquí podéis haber visto su alegría les ha mostrado la casa cómo está quedando cómo van los avances y para que podáis ver también que no les estamos mintiendo simplemente estamos demostrando con hechos que se le está dando ayuda que se le está apoyando y que en la medida que nosotros podemos estamos ayudando y estamos en contacto con ella estamos diciendo cómo tiene que hacer las cosas le está ayudando se le está orientando y también ella está poniendo de su parte porque porque nos está haciendo caso en muchas cosas que le hemos pedido y también nosotros estamos notando pocos avances pero los estamos notando porque sabemos que es un caso complejo que no la vamos a cambiar de la noche a la mañana que es un proceso pero nos da alegría ver que este proceso este caso está avanzando poco a poco todo esto está cambiando poco a poco la vida de ella está dando un giro radical se le está demostrando que en la vida también se puede ser feliz se le está llenando de esperanza se le está llenando de alegría se le han puesto nuevos propósitos se está trabajando sobre ella esperamos que esto avance esperamos que los niños se le puedan dar que la construcción termine bien en el tiempo acordado esperamos que se le amueble porque está en nuestros planes esperamos lo del negocio esperamos que esta semana concretemos con la psicóloga también y entonces son avances hoy ella va a ir a su primera charla de la 25 clases que les ha pedido la pgn hoy las inicia y entonces esperamos ver y seguir viendo esos avances que a nosotros nos llenan de alegría y agradezco también vuestro apoyo y por estar pendiente de ellas así que nada me alegro poder compartir este vídeo con vosotros que sonia me ha enviado y me dijo si puede compartirlo para que también los seguidores vean que yo estoy bien que la casa va avanzando y que estoy llena de optimismo y mucha energía y que le estoy echando ganas a la vida por mí y por mis hijos y eso me llena mucho de alegría escuchar esas palabras así que nada sonia sigue así de fuerte los suscriptores te aprecian te quieren y los suscriptores siempre están pendiente de ti pidiéndome información que cómo va etcétera etcétera y nada sonia aquí sabes que puedes contar siempre con nosotros en la medida que podamos y esperamos seguir viendo cambios positivos así que nada suscríbanse a mi canal y bendiciones abundantes